Buenas, mi nombre es Jonathan Ramos y el objetivo de este video es que podamos aprender a pronunciar y a leer el Padre Nuestro en latín. Esta oración, enseñada por el Señor Jesús y escrita en griego en los Evangelios, se ha traducido y popularizado también en latín. Para eso tenemos nosotros hoy tres grandes pronunciaciones en latín. El latín ligado al italiano, que pronunciaría por ejemplo cielo como caelis, caelo, y la pronunciación clásica chelis, chelo, que es la que vamos a utilizar hoy. Comenzamos entonces diciendo Padre Nuestro Cui es in celis, que estás en los cielos. Santificetur Nomen Tum Santificetur Nomen Tum Santificado sea tu nombre Adveniam Adveniat Regnum Tum Venganos tu reino Fiat voluntas tua Fiat voluntas tua Hagase tu voluntad Sicut in celo Et in terra Sicut in celo Et in terra Así En los cielos Y en la tierra Panem nostrum cotidianum Da nobis odi Panem nostrum cotidianum Da nobis odi El pan nuestro El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Et Dimite nobis debita nostra Et dimiti nobis Debita nostra Y perdona Nuestras ofensas Sicut et nos dimitimus Debitoribus nostris Sicut et nos dimitimus Debitoribus nostri Así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores Et ne nos inducas Intentationen Et ne nos inducas Intentationen Y no nos dejes caer en la tentación Sed liberanos a malo Sed liberanos a malo Más bien Líbranos del mal Amén Estupendo Gracias.